Rafael Lara, delegado de Seguridad, también hacía alusión a la habilitación de un cruce alternativo cuando dentro de unos meses se corte provisionalmente la entrada a la ciudad por la barriada de la dehesa. Para tratar este tema, esta mañana se celebraba una reunión con los responsables del proyecto. Se trata simple y llanamente de explicar que esta mañana el delegado de Tráfico, José Morales, el que les habla, igualmente la Delegación de Ordenación del Territorio, hemos tenido una reunión con los responsables del proyecto de la rotonda de acceso a rondas. Lo que vamos a manifestar, ni más ni menos, es que la entrada por la dehesa, cuando hacemos la entrada por el ciervo, en pocos meses se cortará cuando el ritmo de la obra sea más intenso. Lo único que hemos visto, y una solución muy factible, es que se cortará ese cruce, pero se habilitará otro. El que se habilitará, si me permiten y lo ven todos, esto es la dehesa, aquí es donde se va a hacer la actuación, es decir, la nueva entrada a la ciudad, y pasado el vivero Guadalgarden, son unos 250 metros de carril que se habilitará, se hormigonará o se asfaltará, y igualmente en la carretera se pondrá una isleta para que este carril que se habilita, esta calle que se habilita, sirva tanto para entrada como para salida. Lo que es el vivero Guadalgarden, que es el antiguo cementerio, que lo tenemos aquí, hasta aquí está hormigonado, y serían unos 250 metros más. Con lo cual, pues, hombre, había cierta preocupación, porque una de las alternativas que nos ofrecieron era pasar todo el tráfico por el polígono, y eso, la verdad, que el polígono tiene un estado de saturación importante, y meterle, pues, esa gran cantidad de vehículos más, pues, podría llegar prácticamente al colapso. Con lo cual, me dirijo fundamentalmente más a los vecinos de la dehesa, que son los que más se van a ver afectados, de la dehesa ronda no ningún tipo de problema, simplemente el acceso desde la carretera que venga por Sevilla, que venga por la circunvalación, y, como digo, se habilitará ese carril, se hormigonará, se asfaltará, y no sabemos exactamente cuándo van a empezar, pero aún quedan mínimo de dos meses. A estas actuaciones que les comento, que son, además, las soluciones que ha dado nuestra policía local, se habilitarán otra serie de actuaciones en materia de tráfico, pero, lógicamente, será mi compañero José Morales el que le explique en su momento. Pero, en cualquier caso, se trata de tranquilizar a la ciudadanía, se trata de tranquilizar a los vecinos, que no se va a ver afectado, nada más que, bueno, son meses que va a estar cortado, pero, como les digo, ya tenemos una alternativa, una alternativa factible, una alternativa viable y una alternativa en absoluto costosa, porque, prácticamente, está hecho el carril y se trataría de adecentarlo y ponerlo como exige, por normas de seguridad y demás, cumplimiento del tema del tráfico. Por otro lado, el delegado de seguridad informaba acerca de los destrozos provocados en el parque infantil situado en la Alameda del Tajo. Rafael Lara apelaba a la conciencia cívica y el respeto por el mobiliario urbano. En breve, se instalará un sistema de videovigilancia en este lugar. También se refirió al horario de cierre de la Alameda y afirmó que quizás sea más factible volver al procedimiento antiguo y que se vuelva a contratar un guarda de seguridad que se encargue de esta función. Tenemos que acudir muchas mañanas, por desgracia, que nos llama la policía y, bueno, tenemos que acudir a presentar parques infantiles que están siendo objetos de actos vandálicos por parte de muchachos, ¿no?, por decirles de alguna manera. Este fin de semana no hemos encontrado con ese desagradable incidente, más la Alameda, con el puente que hemos tenido con tantísima gente y la verdad que no es la mejor imagen. Lo que se le pide a la ciudadanía es que respeten el mobiliario urbano porque no deja de ser imagen de ciudad. Y lo que es un divertimiento para algunos, que no entiendo cuál es el divertimiento, pero parece que se divierten con estas historias, pues es un fastidio para la mayoría. Se está investigando por parte de Policía Local, se está investigando los posibles autores y, bueno, esperemos identificarlos y, bueno, y dentro de la legalidad darle un escarmiento. Pero, en cualquier caso, sí apelo a esa conciencia cívica que tenemos que tener todos, especialmente los jóvenes, porque, como les digo, sin darse cuenta o conscientemente están fastidiando a gran cantidad de personas. Esto en su día se solucionará, espero que pronto, con la videovigilancia que pondremos en la Alameda. Espero que pronto, y ahí desde luego ninguno se va a escapar. La Alameda prácticamente todos los días la cierra la Policía Local. Es una cuestión que, lógicamente, si la Policía en esa hora de cierre, que es las 12 de la noche, tiene una llamada o tiene una urgencia que cubrir, y, lógicamente, lo primero es cubrir la urgencia. Pero, en cualquier caso, hombre, es una cuestión de la delegada de Parque y Jardines, pero yo, mi opinión es volver al sistema antiguo, con sus guardas y demás. Es verdad que es un hecho costoso, pero, en cualquier caso, muchas veces lo barato sale caro. Y no es que se deje o no se abra. Otras veces saltan los chavales. No se trata de que esté o no abierta, saltan o bien por la parte de los pisos que hay al lado, por la parte de atrás, por la parte del paseo de los ingresos. En fin, esperemos... Lo que pasa es que ahora, cuando empiece la obra del paseo de los ingresos, con la Alameda. Pero es cierto que hay que estudiar el tema y, a lo mejor, es más factible volver al procedimiento antiguo que parece que, aunque sea más caro, a la larga, nada más que con los destrozos que pueden provocar, es el chogado del loro, por decirlo gráficamente en algo popular.